Si, si, ay, que se fomele peluca, que se fomele peluca y bota Mi gente que está bostando, mi gente que está bostando Mi gente que está bostando, mi gente que está bostando CR46CR Mi nombre es, ya desde Jesús Santo Franco El líder político del municipio de Los Palmitos María Castañeda es una joven que aspira al Senado Y le veo grandes cualidades De allí mi gran anhelo, mi gran apoyo y mi gran entusiasmo Por apoyar a esta gran candidata al Senado de la República